Qué grandes fueron nuestros gaiteros, gaiteros de alma, gaiteros de corazón, sinónimo de amor y fe, de sinceridad y nobleza, de humildad y sencillez, de verdadera hermandad, de unión y esperanza, luz del alianza, de trinchor de la amistad, así fue el gaitero de mi pueblo, el gaitero que nosotros conocimos. Cuando Dios dijo hágase la luz, nació un gaitero, gaitero de tradición, humilde y muy parrandero, de nuestro suelo símbolo de la amistad, sencillo y con la lealtad, de ser voz y alma del pueblo, así era el gaitero. ¡Gaita! Yo le pido a mi chinita y a mi Dios santo del cielo, que nos una a los gaiteros, la gaita lo necesita, que la discordia no es buena y en cambio hace mucho mal, la unión debemos forjar y tenerla de bandera, seamos un gremio ejemplo y no una fauna gaitera. Yo no me opongo en verdad, la competencia es hermosa, más la noble amistosa, sin envidias ni maldad. Si somos agricultores de la gaita del futuro, que vean trigo limpio y puro, las nuevas generaciones y es en su nombre que acudo a hacer estas reflexiones. ¡Gaita! A la China le rogamos que nos toque el corazón Para ver si así afianzamos entre nosotros la unión En honor a los solianos, caiteros de mi región Cuál tributo y maldición, nuestro cariño le damos A la China le rogamos que nos toque el corazón Para ver si así afianzamos entre nosotros la unión Porque tanta vanidad si todos somos iguales Estos complejos no valen lo grande está en la humildad La unión es la verdadera razón que nutre y que late Contra la guerra el combate y el odio que hace fronteras Siempre hermandad sin quimeras, sin egoísmo ni ataques En honor a los solianos, caiteros de mi región Cuál tributo y maldición, nuestro cariño le damos Cari, pero a ti te imploramos, busca la alianza y la unión Para ver si así afianzamos entre nosotros la unión En honor a los solianos, caiteros de mi región Cuál tributo y maldición, nuestro cariño le damos No te equivoques mi hermano, la amistad es la razón Para ver si así afianzamos entre nosotros la unión Carrullo, Chinco, Ricardo, Luis Ferrer y el Gran Mahón Bardos que nos dieron tantos ejemplos de paz y unión Pedro Colina y Lozano, Hermes y Rafael Rincón Cuál tributo y maldición, nuestro cariño le damos Y otros más con esperanza, lucharon por esta alianza Que tanto les pido yo En honor a los solianos, caiteros de mi región Cuál tributo y maldición, nuestro cariño le damos A la china le rogamos, que nos toque el corazón Para ver si así afianzamos entre nosotros la unión En honor a los solianos, caiteros de mi región Cuál tributo y maldición, nuestro cariño le damos A la china le rogamos, que nos toque el corazón Para ver si así afianzamos entre nosotros la unión